¡Márquenle, compa Choco! ¡Así suena mi compa José Torres, viejo! Le decían que no, yo le digo que sí, viejo, cómo no. Gracias, que fue alguien, muchos thank you, gracias. ¡Una Music VIP, viejo! Zapatos de Gucci, pantalón besachi, chamarra de piel, perfume de duchi, cabana y mañana, traigo mucha lana, mis carros de lujo, bien lleno de damas. Camisa de marca, es Luis Vitor, el reloj que traigo, te cuesta un millón, de compras a diario, con un viejo no, quieren encontrarme, búscame en el mall. Me miran llegar, en alfombra roja, les gusta mi estilo, les gusta mi ropa, mi forma de hablar, ya las vuelven locas, quieren que las lleve a pasear en mi troca. Así suena José, corre viejo, y puro grupo firme para el toro, y la explosiva, ahí nomás. ¡Uh! ¡Uh! Muy bien arreglado, de arriba a los pies, de mis celulares, nomás traigo tres, bufanda, por berri, miletes, un gués, muchachas bonitas, nomás tengo diez. En un restaurante, comiendo mariscos, comida italiana, allá en San Francisco, la banda tocando con el José Torres, tirando por encima en todos los lugares. Me miran llegar, en alfombra roja, les gusta mi estilo, les gusta mi ropa, mi forma de hablar, ya las vuelve locas, quieren que las lleve a pasear en mi troca. Gracias.